Sandra, ¿es pelis de mujeres qué? No me gusta nada, no me gusta nada eso de pelis de mujeres. También lo que me fastidia bastante es que se perciba el cinema de hombres como universal. Ah, eso es tremendo, eso es tremendo. Eso es tremendo, quiero decir, existe cine, cine de mujeres. Claro, claro. Hay productos que claramente responden a ciertas sensibilidades. ¿Sabes por qué se llama el Revenido, el Renacido? Sí, luego Renacido, sí. O, no sé, Resacón en Las Vegas, 14, son productos universais. No sé, en cambio, no tenemos el cinema de mujeres. Sí, sí. El año pasado, en el cinema español, el 19% de las películas estaban protagonizadas por mujeres. Eso quiere decir que el 81% estaban protagonizadas por hombres. Pero el temazo era que el 16%, el 16% con algo, estaba protagonizado por animales o seres inestimados. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí, las mujeres. A mí otra cosa que me parece también muy escandalosa y muy significativa es cuando decía que la cantidad de texto o de presencia falada en pantalla era inversamente proporcional a la edad de las mujeres. Claro, cuanto más mayores son, menos falan. En cambio, no son ese revés. Canto más mayores son, más falan, porque teñen más sabiduría y más... Está bien visto un hombre maduro. De hecho, los actores maduros teñen mucho más trabajo que las actrices maduras, que desaparecen totalmente. Y los papeles de mujeres maduras desaparecen también. El 16% de las películas estrenadas el año pasado en España eran dirigidas por mujeres. Es un porcentaje vaísimo. Entonces, yo pienso que si pudiésemos aspirar a unas porcentajes más igualitarias, los personajes femeninos serían mucho más ricos, menos estereotipados. Y hay un imaginario que se ven creando desde ahí muchos años. El cinema tiene un poder enorme. Claro. Este salto tan brutal que hay entre el número de mujeres en las escuelas de cinema, además son las facultades de audiovisuales, y después el número de mujeres que llegan a dirigir. En mi experiencia, cuando estudié en la Escuela de Cinema, me acuerdo de compañeras miñas muy brillantes, que cuando había que hacer cierta práctica, por ejemplo, las prácticas de multicámara, que eran muy salvajes y se metían mucha presión, mujeres muy capaces como que se botaban para atrás. Tíos, hombres que no eran tan brillantes, no tenían ese miedo ni esa tendencia a autoescubrirse. Sí. Decía, bueno, Steven, hay poco en una mesa redonda, estaba Tamara Canosa que decía él que las mujeres no nos educaron para ser líderes, y también creo que ten mucha razón niso. Bueno, que si eres líder, aparte, a veces levantas muchas ampollas. Directivos de televisión que compran as pelis, muchos son hombres. Hay muchos programadores de festivales que son los que seleccionan los contidos, también en su mayoría son hombres. Sí, sí. Os críticos de cine. Os críticos de cine, exactamente lo he falado bonito. En su mayoría son hombres. Sí, sí, sí. Entonces, a mirada sobre as películas, sobre os temas dos que falan as películas, no digo que se sea mejor o peor, pero es masculina, es una mirada que... Sí, totalmente. Es masculina, es percibida como neutra. Si en las películas que se fijaron el año pasado, 80% de los hombres falan más que las mujeres, ahí hay algo que pasa, que no es normal. Sí, totalmente. Porque la mitad de la población somos nosotros, entonces, ¿por qué no nos dejan hablar? ¿Por qué solo un 19% de protagonistas son femeninas? No nos pasan cosas, aparte de tener novios, maridos y amantes. Tenemos que hacer más películas, Sandra Sánchez. Sí.